¡Miii! ¡Miii! Se enfermó la chiva, se enfermó la chiva, se enfermó la chiva, se enfermó la chiva. Y hoy en el cine, una película muy atractiva y muy singular, de una chiva tan ferulítica que su chivito sentía al mirar, pero que chiva tan ferulítica, tan ferulítica y tiquitiquitiqui flautica, y sorbelúdica, anacabística, pero canconaje muy singular. Luego pasaron una cinta muy sentimental, donde la chiva enferma se quería morir, y contemplando su chivito que quería sufrir, era una vez una chiva, ética pelética peluda, pelita anguda, que tuvo un chivito ético, pelético, peludo, pelita angudo, como la chiva estaba. Ética pelética peluda, pelita anguda, tuvo un chivito ético, pelético, peludo, pelita angudo, ay, pero que chiva tan ferulítica y tiquitiqui violótica, y sorbelúdica, anacabística, y era un chivito pelulítico y violótico, enamorada de una chiva felulítica, como el chivito se mostraba sorbelúdico, y hoy en el cachiva enamorada, anacabística, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!